Permíteme responder directamente a tu pregunta. Comprendo lo que quieren decir y yo creo que en los próximos días, hoy ha anunciado, por ejemplo, su deseo de contar con la participación, con el asesoramiento de una persona de prestigio mundial como Hernando de Soto. Y creo que en los próximos días el público en general podrá apreciar a qué tipo de personas se les está pidiendo colaboración y ayuda. Y creo que en muchos casos eso va a servir para que la gente pierda un poco la desconfianza que tiene. Comienzan los fichajes, entonces, como Humala, Jala, Urneo, Keiko, Jala, Hernando de Soto. Bien, ¿qué excesos cree Rafael Rey que se cometieron durante el gobierno de Fujimori? Heraldo, a mí siempre se me llamó Fujimorista. Y ahora que estoy ayudando al Fujimorismo, digamos, o identificado con una candidatura que representa al Fujimorismo, pero en concreto al liderazgo de Keiko Fujimori, yo tengo que, quiero recordar que efectivamente hubo una... Bueno, primero, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en reconocer que efectivamente el señor Fujimori fue dictador entre el 5 de abril del 92 y el 31 de diciembre del 92. ¿Es importante que lo diga usted? Bueno, es que es evidente, la dictadura se caracteriza por reunir en una sola mano los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en esos meses efectivamente así fue. Y no hay que escandalizarse. Quiero decir, lamentablemente se rompió el orden constitucional. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Después la historia discutirá las circunstancias en las que se produjo por qué la gran mayoría de la población aprobó la ruptura constitucional. Pero eso no es el tema. El hecho es que sí, ahí hubo un periodo de dictadura. Cuando se inaugura el Congreso Constituyente, fruto de una elección que nadie duda que fue limpia en ese sentido, y Transparece Internacional lo dijo en su momento, etc. Bueno, la mayoría de la población le dio mayoría absoluta al fujimorismo. Yo postulé con Renovación Nacional, el mismo partido en el que estoy desde el año 92 justamente, y nuestro mensaje era no le den la mayoría a Fujimori. Pero el pueblo se la quiso dar. Eso quizá originó una actitud que muchos pueden, con justicia, con razón, reconocer un poco de autoritarismo. Pero bueno, son cosas del pasado. Keiko Fujimori, con estas manifestaciones de sencillez, de humildad, con esta, digamos que decir, en su lenguaje, en su diccionario, no existe la palabra venganza. Por eso, por ejemplo, unas declaraciones de Marta Chávez hace poco... Lamentables, ¿no? ...que cayeron mal, ¿no es cierto?, y que pueden malinterpretarse, fueron completamente desautorizadas por Keiko. Más allá de la intención, salvando la intención de todas las personas. Pero, este, tú ves a Keiko empeñada en un compromiso con el futuro, justamente, porque no está comprometida con el pasado. Ella misma le criticó a sus padres muchas cosas. Ella firmó, por ejemplo, el referéndum para impedir la re-reelección, que lamentablemente no triunfó, pero lo firmó. Y le aconsejaba a su padre que no se presentara a la re-reelección. Sí, sí.